Grupo de Oro Presenta Habitantes de la Nueva Jerusalén se han apostado en las inmediaciones de casa de gobierno. Hasta el momento han cerrado la circulación de tres carriles de libramiento y amagan con bloquear totalmente dicha vialidad. Los inconformes exigen la liberación de Cruz Cárdenas, quien fue detenido la semana pasada, ya que se le identifica como uno de los presuntos autores de la demolición de la Escuela Vicente Guerrero en dicha población. Por lo anterior se recomienda tomar vías alternas, ya que solo está abierto el sentido de Poniente Oriente de dicha vialidad.